¡Órale, sí señor! ¡Órale! Hoy vamos a inaugurar una bebida para Pablito. Queremos que no sepa tanto alcohol, porque Pablo no es muy fan del alcohol y queremos que sepa limoncito. Limoncito y naranjita. Y naranjita. ¿Tienes miguelito o algo así como para escarchar? Tengo, tengo... Sal de... De mano. No, de gusano de madre. ¿Qué? Eso está raro, me gusta. Está re... Está bueno. Arriesgado. Vamos a inventar, vamos a inventar. Venga, vamos a hacerlo. Vamos con todo. Venga. Me doy un poco. Para poner esto. Un poco de jugo natural. Si se va la semilla, dejen que se vaya, o sea, que fluya el... Me gusta que era el tutorial. Tomar en este instante un poco de hielo. Adrián, ¿qué se junta con el 7-Up? Todo menos... Tequila. Whisky. Todo menos whisky. Vámonos con tequila. Vámonos con tequila. Hacer solamente un toque para que no... Para que no nos regañe a Dani. Exacto. Fue poquito, fue poquitito, Dani. Fue poquitito. ¿Estás reteniendo? No, ve, tenía jugo natural. Es un trago, ¿estás de acuerdo? ¿Un trago? ¿Qué no es el polímetro? Se tomó un vaso de vodka de tamarín. Sí, es cierto. Es poquitito, es poquitito, Dani. No, 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 esa no nos gusta. No, solo eso. Solo eso. Siento que va a ser muy dulce. ¿Confías en mí? No. Oye, amigo, por cierto, qué bonita casa. Esta es su casa. Oye, ¿cuánto ganas al mes? Ah, ya. Exacto, ya sacamos. ¿Y tú qué haces? A ver. Huele rico, ¿eh? Ok, huele mucho alcohol, amigo. Ojalá no sepa tanto alcohol. A ver, a ver, prueba, prueba, prueba. Está buena. O sea, sí sabe como a tequilita, pero sí, el chilito lo es todo. Oh, siempre. Siempre lo es todo. Es la nueva bebida. ¿Cómo estamos de este lado? Ey, placer ver. Me voy a ver en una edición más de tu blog. Déjame decirte que fuiste todo un éxito en mi último blog. Muchísimas gracias. ¿Por qué ustedes no estuvieron en nuestra cena de Navidad? Cuéntanos. ¿Por qué no es a Pachuca? ¿Por qué Frat tenía que trabajar y lo acompañé? El tema es que Pia, cuando se casaron, fue en las buenas y en las malas. Y en las malas significa tener que ir a Pachuca. Tú también, en Raí, Perry. Amor, estás bien. Te estoy oyendo. Esto lo va a perder, esto lo va a perder. Me encanta poner mi culpa. ¡Ay, cabrón! ¡Me volvió! ¡Me golpeó! Oye, yo no sabía que estaba grabando. ¿No escuchaste lo que te iba a decir? No, 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 porque aquí se te va a cuidar. Oye, ¿tú también estás resentido conmigo? No, 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 yo no. Aidee, ¿estás resentida conmigo? Pero yo no estoy grabando. ¿Por qué? ¿Qué? Nadie dijo eso, amiga. Yo solo... No. Deja tu teléfono aquí. ¡No, no, no! ¡Deja tu teléfono! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, ahora sí, a lo que vinimos. ¡Bien! Por edades, empiezo yo. Sí, yo... Voy acá. Solo quiero azúcar. Bueno, ahora va Dani. Espera, no, 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 primero tiene que abrir. A ver, hay que abrir. A ver, Pablito. No, no tocó, mono, no tocó. No, así, güey. No, no tocó, no toques mi rosca. Nienta, lo estás manoseando. Sí, güey, para mí me metió. No, güey. Es asqueroso, güey. No tiene, mono. P*** madre. Deja de manosear su rosca. Ven, va Dani. Venga, Efra, ábrela. ¡Abre la concha de Dani! Amor, déjame aquí. Abre la concha, por favor. ¡Abre, esto no es una concha! ¡Ah, digo rosca! ¡Venga, pía! ¡Defra, ábrele la rosca, pía! ¡Con tres! ¡Con tres dedos! ¡No caben! ¡Órale, pía, güey! ¡Defra, ábrele la rosca, Diego! ¡Ábrela, güey! ¿Por qué manoseaste la mía y la del nuevo? Nadie se dejó picar la rosca más que tú, güey. Deja de tocar la comida a los demás. No, pero no es comida. ¡Violaron a mi concha! ¡Ahí está, mira! ¡Oye, es de picadillo! ¡La mía es de picadillo! ¡Vaya, chicas! ¡Mira! ¡El mono! ¡El mono! ¡No, André! ¡Ay! ¡No es nada! Yo no tengo un pero en que para ir te dé las roscas de todo. El tema es que cada que agarra una se chupa los debe... Y lo vuelve así, güey. ¡Qué tipo! ¡Venga, va, va, va! ¡Ahí está el mono! ¡No, no, no! ¡Deja que Efra te abra las manos! ¡No, no, no! ¡Deja que no te abra las manos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no te gusta eso! ¡Venga, Adolfo! ¡Venga, pícala! ¡Pícala, Adolfo! ¡Pícala, Adolfo! ¡Pícala, Adolfo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pero parte tu pedazo. Bueno, Dani, parte por ahí, ve. Pero es que yo iba en medio porque yo no soy... No mientas, Adolfo, no mientas. Soy más chica que Efraín. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ah, le toca a Efra! Sí, es cierto, yo a Efra antes que yo. ¡Ah, sí, es cierto! ¿Quiere que eras más grande, güey? ¡Ah! ¿Te ves más grande? ¡Ah, ha, ha, ha!